Me acaba de llegar la información de que el periodista Rudy Palma ya ha sido trasladado al penal de Piedras Gordas II, que es un penal de reos primarios, o sea que ha sido ya retirado de Lurigancho. Esto sin duda es un avance, es una buena noticia también. Bueno, estamos ahora con Miguel Palomino, que es director general del Instituto Peruano de Economía, que ha escrito varios documentos acerca del tema minero, y con Juan Carlos Ramírez, que es gerente de Mimina, ¿no es cierto?, propietario y pequeño minero, digamos, en Moquegua. Ya he estado acá también. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va a quedar? Buenas noches, Lurigancho. Gracias. Bueno, hubo estas movilizaciones de los mineros informales, de los ilegales, en fin. Consiguieron que se les postergara varias de las aplicaciones penales que había y, por ejemplo, que una empresa del Estado que se llama Activos Mineros, les comprase el oro durante dos años, por lo menos, en fin. Quería preguntarles por su evaluación acerca de cómo están quedando, cómo está quedando entonces el proceso de formalización, esto está funcionando, va a funcionar, las normas son adecuadas, se ha cedido en una serie de cosas, se ha cedido ya en todo. Esto de los activos mineros, esta empresa estatal que va a comprar, ¿tiene sentido esa decisión, esa medida? Miguel, ¿cuál es su...? Bueno, sobre los temas más prácticos y operativos, yo creo que probablemente más sabe Juan Carlos Ramírez que yo, sobre el tema este específico de activos mineros y la compra de oro, que es lo que sirve, digamos, un poco más atención, me parece que ha sido una claudicación, ¿no? Se generaron una serie de problemas serios debido, aparentemente, a la voluntad del gobierno de enfrentar, cosa que me parece muy bien, sobre todo el problema del oro ilegal en Madre de Dios. Pero para hacerlo se dieron una serie de decretos legislativos y una serie de medidas que también afectaron toda la actividad de minería informal o artesanal en el Perú, que es una historia bastante distinta que la de Madre de Dios. No digo que no haya también problemas y legalidad en algunos lugares, pero era bastante distinto. Entonces creo que se armó un poco un zancochado de lo que se quería hacer en Madre de Dios, se aplicó de manera confusa y mal hecha a todo el Perú y han tratado de comenzar a salir de los problemas que han enfrentado y el problema es que este tema específico del oro es tratar de salir justamente quizás de una de las pocas cosas de las cuales no habría que salir. Porque el problema del oro de Madre de Dios es el problema realmente más serio, más inmediato, más obvio. Y el que entiendo era el que motivó todo esto. Y lo que han hecho, a mi entender por lo menos con esta última medida, de permitir que no solo una empresa minera del Estado, sino en la medida específica, dice que otros operadores, no solo activos mineros, no solo se está autorizando a la empresa del Estado a hacerlo, se está autorizando a otras empresas que sigan ciertos procedimientos que también lo pueden hacer. Entonces, la idea que se tenía era que el oro ilegal de Madre de Dios no tuviera quien lo comprara. Como se hace en África con los diamantes de sangre, que se hizo toda una película, o los diamantes productos de las guerras, si este oro es ilegal, es oro depredador que destruye el medio ambiente, no vamos a permitir que alguien lo compre y quien lo produjo lucre de la producción de este oro ilegal y depredador. Pero como se armaron las revueltas y las tomas de carreteras y las movilizaciones, entonces dijeron, no, no, vamos a comprarles el oro este ilegal. Pero para que no suene tan mal, no eres ilegal si te registras en este, si te inscribes en este registro, pero si yo produzco oro con mercurio en la selva depredando como hago, no hay ningún registro que me va a ser aceptable o... Me va a santificar. No entiendo, me parece muy mal. Y la idea de que una empresa estatal esté en capacidad de evaluar cuánto cuesta ese oro y cuánto pagarle a cada uno por ese precio y luego a quién venderse o a qué precio, me parece que además abre las puertas pues tremendamente a toda una serie de barbaridades y de corrupción, porque no hay ninguna experiencia para hacerlo. Juan Carlos Ramírez, ¿cuál es su punto de vista sobre ese tema? Bueno Jaime, muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con la palabra sancochado que ha usado Miguel. Y eso me trae la imagen de la diferencia entre el brujo y el aprendiz de brujo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el brujo y el aprendiz de brujo? Los dos hacen magia, pero sólo el brujo sabe cómo deshacerla. El problema no es hacer la magia, es salir de ella bien. En este caso se ha hecho una magia, una especie de cosa rara, desde mi punto de vista que lo vimos en un programa anterior, y ahora se está saliendo de una manera algo extraña. Por ejemplo, el acta de compromiso del 10 de mayo. ¿Qué es un acta de compromiso? Es decir, un acta de compromiso no suspende la acción penal de una ley vigente. El fiscal de la nación no puede ordenarles a los fiscales que se inhiban de actuar, como el presidente de la Corte Suprema no puede decirle a sus jueces que se inhiban de actuar. Por ejemplo, entonces, actas de compromiso son... ¿Nunca se les dice que se inhiban de actuar? No se dice taxativamente, pero se sugiere. Y yo he visto las cartas que el ministerio ha enviado a estas instituciones. Además, ¿qué diría el varón de Montesquieu? ¿No es cierto? Que están transitando de una parte del Estado a otra parte, cuando en realidad deberían mantener su autonomía. Un acta de compromiso no evita, no es un chaleco antibalas contra la interdicción que se puede dar. Estoy muy de acuerdo en la diferencia entre la minería aluvial y la minería que hay en Las Lomas, en Patás, en Río Grande, en Ananea. Son tan diferentes como una trucha de un antílope. Es decir, la minería aluvial de Madre de Dios debió ser tratada de una manera específica de lo que es minería aluvial, que es muy especializada, y lo que es minería subterránea en otras partes debió tratarse de esa forma. Por otro lado, yo veo en los periódicos que se dice que 500 mil mineros informales, ahora ilegales, son un problema. En realidad, uno tiene que darse cuenta que esta actividad económica para ellos es una solución, no es un problema. Yo recuerdo cuando estaba en la Contraloría, el ombudsman de Puerto Rico me dijo que si había algo peor que una sociedad burocrática asfixiante y corrupta, era una sociedad burocrática asfixiante y no corrupta, porque ni siquiera tiene la corrupción para salir de su asfixia. El problema es el sistema, claro, y es ser un hombre conocido por honesto en el mundo, era un hombre conocido por honesto, decía, el problema, la informalidad, la pobreza, no es cierto, y la corrupción no son causas, son efectos. ¿Efectos de qué? De un sistema asfixiante que no funciona. Pero ese asunto de una empresa del Estado que va a comprar, entiendo incluso que procesar, no estoy seguro, el oro, como una solución o salida a este problema. Bueno, es que esto ni siquiera ha sido planeado con anticipación, porque Activos Mineros no es una empresa para este efecto, para nada, no tiene las facilidades, no tiene los equipos, no sé en cuánto tiempo, no tiene personal, entonces no sé cómo se va a encargar de una actividad que tiene su especialización y que además mueve una cantidad de dinero muy importante. Y toma muchos riesgos. Así claro. Entonces no veo yo cómo a través de Activos Mineros o de cualquier otra se evita. Entonces, ¿qué está pasando? El oro es la moneda del ser humano. La relación del hombre con el oro es más antigua que la relación del hombre con el perro. Entonces, cuando tú al oro lo castigas, se corre. Cuando lo premias, regresa. Es la moneda. Morgan decía que el oro es la moneda del ser humano y todo lo demás era deuda. Cosa que es verdad. Lo demás es papel. El oro es la moneda. Entonces, uno tiene que tratarlo con mucha delicadeza, con mucha inteligencia, porque si no nos enfrentamos a este tipo de cosas, cómo salir de ellas con estos miles de personas que dependen de esta actividad económica. Eso hay que tenerlo presente. Yo sinceramente creo que buena parte de la solución es llevar el acta del 10 de mayo a la parte legal, es decir, hacer nuevos decretos que me parece que el viceministro lo ha declarado hace tres días, que van a salir nuevos dispositivos que vayan arreglando un poco este zancochado. No, y además teniendo cuidado porque han salido decretos legislativos, entonces para cambiar un decreto legislativo no puedes tener una resolución suprema o un decreto supremo, o por lo menos no algunos aspectos de él. Entonces, la parte legal y la pulcritud legal también es importante en estos temas, porque si no incrementas la incertidumbre del problema. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Hay una pausa prevista. Vamos a una pausa y regresamos. Encuentra tu SOAT a RIMAC, BBVA Continental, WON, Metro, Saga Falabella, Totus, Repsol, Ripley y El Touring. Compra tu practizoat llamando al 411-3000 o con solo un clic en www.rimac.com. RIMAC Seguros. Mi amor, no fue excelente. Sí, y mira, esto lo reinvertimos y esto que sobra lo metemos en ese banco que da un premiazo. No, mejor lo metemos en el banco que da una supertaza. Premiazo. Supertaza. ¡Premiazo! ¡Au! Supertaza. Premiazo. Supertaza. No se peleen. Mejor abran su cuenta Full Ahorro en mi banco que no solo te ofrece una supertaza de 3.25%, sino que además regaló un premiazo de 1.100.000 soles. ¡Vamos ya! Abre tu cuenta Full Ahorro en mi banco. Que tu talento y pasión sean siempre una fuente de inspiración. Cusquen, la magia está en los detalles. Conversando entonces con Miguel Palomino y Juan Carlos Ramírez. Quería preguntarle a Juan Carlos Ramírez, ¿cómo debería manejarse en general este tema de la informalidad, de la ilegalidad en la minería? ¿Cómo hacer para tener un sistema formal, de pequeños mineros? Es decir, que hacías un momento dado una comparación con lo que hace Chile. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo debería ser la política? En primer lugar, las políticas deben hacerlo un mil de personas que sepan del tema. La diferencia entre el académico y el empresario es que el académico es como quien cuida un zoológico. ¿No es cierto? Tienes al león, al rinoceronte, al elefante, pero están entre rejas. Lo ves a través de la reja. El empresario tiene al elefante en África delante de él sin reja. Es diferente, ¿no? Entonces, uno tiene que tener empresarios, académicos, gente de gobierno, juntos, para crear una serie de dispositivos que son muy sencillos y que además vienen de la historia. La Cerro de Pasco Corporation, por ejemplo, una de las cosas que hizo es a los pequeños mineros que tenía alrededor de ella, ella, la grande, yo le he llamado la nodriza. Es decir, ella formaliza a los pequeños, ella les da su compresora, su par de perforadoras, le compra su mineral y va haciendo que crezcan estos pequeñitos clústeres mineros, ¿no es cierto? De operaciones subterráneas en los que la empresa grande, que esa es otra queja de los pequeños mineros, las empresas grandes hacen concesiones de 40 mil hectáreas, 50 mil hectáreas, que es una bomba atómica que evita que se haga pequeña minería habiendo vetas pequeñas, que a la grande no le interesan, pero al pequeño minero sí le resultan rentables, ¿no es cierto? En su tamaño. Lo lógico sería que las empresas grandes, en estas pequeñas zonas con vetas, que para ellas no son importantes, pues no son grandes, le dieran a los pequeños mineros las facilidades para que pudieran operar y le sirvan a ella también con el mineral o en todo caso lo puedan vender a traders, que son traders formales, no es cierto que pagan impuestos y todo lo demás. El tema de la dinamita, el tema de la cal es importante. Para sacar dinamita, uno, en Bolivia yo compraba dinamita en las bodegas, te la venden la dinamita en las bodegas, se usa en el carnaval, o si no para volar en la mina. O sea, no sé por qué acá para tener un cartucho de dinamita, pues hay que salir unos trámites, yo puedo matar con mis manos, Jaime, no necesito un cartucho de dinamita, la combi mata más. Debe ser de la época de sendero. Claro, exactamente, es la época de sendero, el trauma quedó. Y también con la cal, como el narcotráfico, usa cal, también te lo hacen difícil. Yo creo que esas cosas debería dejársele a la empresa privada, ex afamesa, que vende dinamita, y a los que venden cal para que sean los responsables de dónde están sus insumos, ellos como privados, y el Estado supervisa a los grandes que dan los insumos. Y que las grandes empresas mineras fueran nodrizas de los pequeños mineros, que es la forma de que estos entren a la formalización. Porque sinceramente, yo que he estado en varias empresas, pequeñas minas, la vida del pequeño minero es miserable, es terrible, ¿no? Trabaja de una manera insegura, mueren dentro de las minas, es terrible. Yo creo que el Estado, si tuviera un rol paternal en lugar de un rol castigador y punitivo, lo haría mejor. Y están a tiempo de hacerlo porque por lo menos el gobierno ha logrado que se vea la pequeña minería como la actividad de medio millón de peruanos. Y eso sí me parece un mérito, que sea ahora un motivo de discusión, aunque haya estado mal hecho, pero pueden arreglarlo. Yo sí estoy de acuerdo con Miguel en el tema que ha sido muy rápido, muy entreverado. Pero se puede desarreglar juntando a los interesados, al gobierno, a los empresarios pequeños, a los grandes, y a los académicos que tienen un punto de vista, y a los traders, y si juntas a todos, probablemente no salga algo bueno. Pero eso se hizo hace dos o tres años, salió un reglamento de formalización, el año 2010, creo, que ha sido dejado de lado, no sé qué ha pasado con eso. De alguna manera ahí estaban los representantes de los pequeños mineros. Sí, pero una cosa es normal y otra cosa es actuar. Alguien tiene que ser el líder. Y yo no estoy de acuerdo que, porque solo estoy 10 meses en el gobierno, es muy poco tiempo. La guerra de los seis días terminó en seis días, uno nace en un segundo, muere en un segundo, si se quieren hacer las cosas se hacen ya, y se hacen mañana, y se pone alguien que las haga. La ley debe seguir, o sea, acompaña a la acción. La ley no es la acción. Sí, pues de acuerdo. Miguel, ¿qué opinas sobre todo esto? Bueno, que varios de los temas que se podrían hacer, y que ha mencionado Juan Carlos Ramírez, enfrentan algunos otros problemas para que realmente funcione bien en la práctica. No digo que no habría que intentarlo y comenzar a trabajarlo, porque obviamente es mucho mejor que sentarse y no hacer nada. Pero hay algunos problemas serios en términos, por ejemplo, que las empresas grandes puedan actuar como nodrizas de empresas pequeñas o pequeños mineros. En la medida en que los pequeños mineros estén dispuestos a cumplir condiciones básicas de seguridad, de pagar impuestos, de cumplir reglas laborales y lo demás, perfecto. Pero el hecho es que un alto porcentaje de estas actividades existen, porque como mencionó Juan Carlos, porque no se pueden realizar bajo condiciones normales. No son rentables, son actividades miserables. Están todas las actividades de oro, de aludal en Madre de Dios. Entonces, la mayor parte de los trabajadores que trabajan ahí, ganan una miseria, están expuestos a riesgos de salud espantosos, no tienen, por supuesto, ningún tipo de protección social. Entonces, hay actividades que simplemente no caminan porque quienes las ejercen o no quieren o no están en capacidad, no pueden hacerlas funcionar como debieran. Y cuando esto se debe a que causan daños ambientales, entonces lo que pasa es que esa actividad tiene que eliminarse. Lo que pasa es que hay que ser realista. Si yo quiero parar el oro aluvial de Madre de Dios que es tan depredador, destructor del medio ambiente y no hay forma de manejarlo como se hace ahorita, entonces tienes que encontrar cuál va a ser la alternativa para todos los que están trabajando ahí ahora. Y aunque independiente que uno diga, pues no, pero ¿por qué están trabajando en algo ilegal? Eso está mal, que es verdad que está mal que lo estén haciendo. Son personas de muy bajos ingresos con muy pocas posibilidades de hacer cualquier otra cosa que están ocupadas en eso. ¿Qué van a hacer si uno sale? Tienes que crear programas alternativos, salidas. En este momento tú te vas a ICA y los agroexportadores no encuentran mano de obra. No encuentran mano de obra. Y sin embargo, aparentemente, sobra mano de obra en otros sectores. ¿Hay un problema con el desplazamiento de la mano de obra en el Perú o qué pasa? Yo estoy seguro que para comenzar sí hay algo de eso. Segundo lugar, temas de información, temas de saber dónde puedes salir, qué opciones realmente tienes. Muchísimas de estas cosas existen así. Por ejemplo, ¿por qué hay trata de personas? Si supuestamente deberían, pues, algunos poder irse a trabajar en ICA y tener un trabajo relativamente, para los estandos peruanos, bien pagados, en buenas condiciones. Porque no hay libre movilidad, no hay información, la gente no está al tanto de las oportunidades que tiene. Y eso son cosas que se puede trabajar. Un ministerio de Trabajo típicamente hace mucho de eso, debería trabajar fuerte en ese tipo de acciones. Pero, Jairo, una cosa importante, el título 13 del Código Penal tiene todos los delitos ambientales, no necesitas una ley nueva. Si quieren perseguir la prostitución, acá en Lima hay bastante, como para irse tan lejos como madre de Dios. El lavado de activos está en ICA, han agarrado a un montón de gente y en el resto del Perú. O sea, todos los delitos que están asociando a la minería ilegal existen per se y tienen sanciones en el Código Penal que podrías haberlas aplicado sin sacar los decretos legislativos que se sacaron. Estoy de acuerdo con Miguel, un decreto legislativo se tiene que cambiar por una norma de igual jerarquía o superior, ¿no es cierto? Y entonces ahí hay un trabajo que hacer sin duda. Pero esto de relacionar otros delitos a la minería ilegal como si fuera la causante, no. La prostitución existe, el lavado de activos existe, la contaminación existe en varios otros lugares y por varias otras industrias. Entonces hay que aplicar la ley sin necesidad de sacar nuevas leyes. Acuérdate que el doctor Avendaño dijo que habían 32 mil y el presidente del Congreso pasado dijo que habían 29 mil. Ni los abogados sabían cuántas leyes había en el Perú. Entonces, ¿qué ley vas a aplicar? ¿Más leyes vamos a hacer? De acuerdo, pero ¿cómo hacemos para manejar el tema? Miguel Palomino decía que esta idea de darle importancia, de darle a activos mineros a esta empresa del Estado, la función que se le está dando, no es apropiado. Bueno, sin embargo, ahí tienes un Estado paternalista, lo que tú reclamabas. O sea que en realidad, claro, el Estado entra a ocuparse de un tema y es una manera de ir incorporando a la gente, no lo sé. Pero ese no es un Estado paternalista, es más bien el padrastro, ¿no es cierto? Porque activos mineros, como bien conoce Miguel y todos nosotros, no es una empresa para eso, no es la adecuada, no tiene la infraestructura. Entonces hay que escoger bien al padre, pues no, o sea, no cualquiera es padre. No, la autoridad no te hace padre, digamos. No, no, claro, pero en fin, es un tema complicado. Habría que ver cómo es que vamos resolviéndolo. Ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente, no podemos seguir abundando. Muchas gracias a Miguel Palomino y a Juan Carlos Ramírez por su participación. Vamos a dar pausa. Reyesamos.